Sí, sí, estoy con Camila, se llama. Llevamos harto tiempo juntos. Y obviamente el tema de la paternidad igual es algo importante. Me gustaría ser papá. No ahora, pero sí en un futuro, no tan lejano. Estamos viendo todo con una clínica que se llama SG Fertility. Ellos nos están apoyando en el tema de fertilidad. Y en verdad, igual era algo que yo no tenía idea mucho de la Sierra Real. Igual era algo que me asustaba, en verdad. Pero ahí nos han ayudado harto a tranquilizarlo un poco y ver que sí es posible, a pesar de haber tenido el accidente. Qué maravilla eso. La ciencia hoy día ayuda mucho. Con Camila ustedes se conocieron en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento. ¿Hacía gimnasia rítmica? Hacía gimnasia rítmica, sí. Y digo hacía porque ahora es terapeuta ocupacional. Sí, sí. Es que la gimnasia rítmica igual es un deporte medio ingrato en contra de yo, porque a los 20 años ya por edad ya era viejo. Claro, muy temprano. Claro, sí. Entonces, ese deporte por edad es bien... Pero cuéntanos un poco cómo fue el pincharse. ¿Quién miró a quién? ¿Cómo se fue dando esa historia de amor? No, al principio yo la vi. Yo la vi, yo me acerqué y obviamente no pescó en mi embajada. Ah, no te pescó en mi embajada, ya. No, o sea, no hicimos, no sé si han ido al principio, pero sí nos llevábamos bien, pero... Frenson, ¿qué le llamaron? No, 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 no alcanzé a llegar ahí, entonces traté de no llegar ahí. ¿Ya? Pero obviamente igual es complicado, o sea, yo hasta ese momento igual tenía súper asumido todo el tema de la silla y era lo más normal, pero obviamente yo era igual un tema. Claro. Fíjate que nunca lo hemos hablado, pero yo creo que igual es de cero, o sea, no es normal, ¿me entendés? Claro, no es frecuente. Claro. Porque hablar de normalidad hoy en día en el mundo... No, claro, no es frecuente. No es frecuente. Y mira, qué loco eso, no lo han hablado, que no sea tema, porque finalmente hay cosas mucho más importantes, relevantes y trascendentales que el estar o no en una silla de ruedas. Claro, es que yo lo hablaba con un amigo después, que igual andan en silla de ruedas, y él me decía, igual debe ser la silla, o sea, o sea, como le explicaba a tus papás, imagino, llega tu hija y te dicen, oye, papá, estoy como... Claro. Pero andan en silla de ruedas, igual es raro. Sí, y sabes que yo entiendo eso, porque puede sonar como... y qué bueno que lo dices tú, porque quizás si lo digas que era yo, podría sonar como medio violento. Claro. Pero es una sensación que es súper válida tenerla y conversarla, porque yo creo que hemos aprendido mucho sobre inclusión y teletón, y bueno, y ahí como que nos ponemos todos con la mano en el corazón, pero el resto del año todavía hay mucho espacio donde no se avanza. Y estas conversaciones que de pronto pueden ser un poco tabú, no se enfrentan. Es que eso es lo importante de lo que decís, porque igual creo que pueden ser un poco tabú, pero obviamente es por desconocimiento, ¿no? Y yo siento que nosotros, a mayoría de las personas que estaban en alguna situación así, igual es nuestro deber educar, porque yo no sabía. O sea, yo cuando recién yo me accidenté, yo no tenía ni idea de nada, era completamente ignorante en el tema de la discapacidad. Yo pensaba que la gente que andaba en silla de ruedas, nacía en silla de ruedas. Entonces igual fueron muchas cosas que fui aprendiendo con el tiempo y que entiendo completamente cuando la gente tiene dudas y no sabe, y no está mal preguntar. Exactamente, yo creo que a veces por no incomodar o no saber cómo abordarlo, yo creo que muchas veces la gente comete el error de no hacerlo. Yo creo que es mejor, con respeto, obviamente hacer las preguntas cuando se pueda, en base a la confianza que tengamos con la persona. Camila, es tu pareja, la veíamos y hoy día está dedicada a la terapia ocupacional, pero queríamos escucharla, así que la vamos a escuchar. ¿En serio? Camila. Hola lindo, ¿cómo estás? Te mando un saludo gigante y aprovecho esta instancia para decirte lo contenta y emocionada que estoy de poder acompañarte en todos estos procesos, en tus campeonatos, este año que te ha ido súper bien. Y sé que seguirá siendo así. Sé que los juegos que se vienen ahora son importantes para ti, son acá en Chile. Así que nada, contarte que bueno, ya sabes que voy a estar aquí acompañándote y apoyándote en todo eso. Te quiero mucho, un abrazo grande y nos vemos más ratito. Ah, qué bonito. Este es un aplauso para Camila, qué bonito. Sí, lindo. Hola Camila, para mí ha sido un apoyo fundamental. Estoy tremendamente agradecido por compartir mi vida con ella.